Hola, compatriotas. Soy Mayra Montero, escritora y periodista cubano puertorriqueña. Vivo en San Juan de Puerto Rico y aquí también estamos confinados. Sin embargo, estoy consciente de que ninguno de los sacrificios es comparable con el de ustedes, que además de la pandemia soportan desde hace tantísimas décadas un bloqueo criminal. Les pido que se queden en casa. Yo tengo la sensación de que esta pandemia va a desaparecer, se va a fumar con la misma celeridad con que llegó. Quédense en casa y estoy segura que nos vamos a ver pronto y esto será solo un mal sueño. Después de escuchar este mensaje de Mayra Montero, nos vamos a trasladar hacia el continente europeo, directamente hacia España. Y ahí conversamos con Raquel Santé, que también envía al pueblo de Cuba este mensaje. Mi opinión es que la solidaridad en este momento es lo más fundamental que necesitamos y evidentemente es una ayuda muy bienvenida. El pueblo cubano ya sabemos que es muy solidario, que a pesar de sus circunstancias, que todos conocemos, siempre practica la solidaridad y lleva una tradición de años de envío de brigadas médicas a todos los lugares donde se necesitan, especialmente el tercer mundo. Y ahora pues el primer mundo también está requiriendo esa ayuda. Están en Andorra y creo que también a Italia. Y bueno, mi opinión evidentemente es que bienvenido sea, que es fundamental la solidaridad y que los profesionales cubanos son muy buenos y que seguro que donde están están haciendo una labor magnífica y desde España, aunque particularmente yo no tengo una experiencia cercana como para valorarla físicamente, pero sí que damos las gracias como española, como europea, por esta ayuda. En fin, y eso es todo. Saludos desde España y sobre todo finalizo esto diciendo, por favor, quédense en casa. Muchísimas gracias a estos amigos del mundo entero por las muestras de solidaridad con nuestro país. Ha sido un reporte desde casa de Dianic Flores para Cubavisión Internacional.